Cada día amaneces en mis brazos Te despierto con besitos de amor Qué bueno lo tenemos tú y yo Y te canto las canciones que te gustan Cada letra que yo escribo es para ti Pero yo solo te conozco En mis sueños, mi amor Si solamente fueras mía Los lugares que te llevaría Para verte feliz y verte sonreír No hay nada que no haría Te daría todo el mundo en un segundo Si solo fueras mía No quiero despertarme de este sueño Eres tú la razón de mi existir En tus ojos me ahogo Y no hay salvación Si solamente fueras mía Si solamente fueras mía Los lugares que te llevaría Para verte feliz y verte sonreír No hay nada que no haría Te daría todo el mundo en un segundo Si solo fueras mía Si solo fueras mía Si solo fueras mía Si solamente fueras mía Los lugares que te llevaría Los lugares que te llevaría Para verte feliz y verte sonreír No hay nada que no haría No hay nada que no haría Te daría todo el mundo en un segundo Si solo fueras mía Si solo fueras mía Si solo fueras mía Si solo fueras mía Los lugares que te llevaría Para verte feliz y verte sonreír No hay nada que no haría Te daría todo el mundo en un segundo Si solo fueras mía Oh yeah Oh yeah Oh Yeah ¡Gracias!